Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 bailando de amar Tú tienes algo en mi sueño que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño Y fallo de nuevo Cada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor De Cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Wine and wine, wine and wine, wine and wine You got me singing mama Yes you said, yes you said, yes you said, yes you said Me gustas nena Wine and wine, wine and wine, wine and wine You drive me crazy mama Yes you said, yes you said, yes you said, yes you said Y yo te lo puedo negar Yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Tú tienes algún liso de que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y fallar de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, oh Me gustas que ahora tengo miedo De fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gustas que ahora tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!